quienes están teniendo acá a sus víctimas, están aquí sus víctimas. Uno de los últimos hechos ha sido aquí, en este pasaje, por favor Renato, si me ayudas, aquí en este lugar llamado Mercurio Alto Manzana a Los Olivos. Aquí desafortunadamente un hombre habría estado descansando, un taxista nos comentan que habría estado descansando en la puerta de su vivienda cuando de pronto llegó un sujeto y disparó hasta ocho veces contra él, ocasionándole la muerte en el acto. En este caso, la víctima responde al nombre de Daniel Guevara Hernández, de 29 años. Debemos resaltar que este lugar sí es bastante, de alguna manera, peligroso aquí en la zona. Vamos a intentar conversar con uno de los vecinos, quien ha escuchado sobre lo ocurrido. Caballero, caballero, buenos días. ¿Usted es tío de la víctima, quien ha fallecido? Sí, pero es mi sobrino. ¿Mi sobrino? ¿Qué es lo que habría ocurrido, caballero? No se sabe qué ha pasado, pero a las cuatro de la mañana han venido y lo han baleado, porque está durmiendo en su carro. Hasta él está durmiendo en su carro. Y ahí lo han atacado y se han ido. Se han ido, no se sabe quién es. Nada, él no tenía... No sé, que estarán investigando, habrán denunciado, no sé, pero... Esa es cosa de ellos, pero... ¿Nunca había recibido algún tipo de amenaza? ¿No tenía problemas? Lo sabemos, es el muchacho más tranquilo de la familia y del barrio también. Por eso que ha tenido bastantes amigos, han venido a él y deja dos criaturas. De cuatro meses, de seis meses y el otro de seis añitos. Dos criaturas, eso es lo peor que hay. Y ahora se quedan sin papá, ¿quién los va a mantener? Quién, no sé, la abuela, también está en la misma situación, ¿quién los va a mantener? Entonces él no era, no tenía problemas acá con nadie, aquí en el lugar. Acá no tenía problemas, todos le queríamos. Todos le queríamos, le estimábamos a él. ¿Y hace cuánto tiempo ya era taxista su sobrino? Dos años, era dos años habrá estado. Pero lejos de eso, no sabemos qué es lo que ha pasado, pero no sabemos. Totalmente sorprendido, entonces. Sorprendido, sorprendido, todos estamos sorprendidos de qué es lo que ha pasado, no sabemos. Así que, eso es lo que no puedo decir. ¿Y antes a qué se dedicaba, caballero, antes de ser taxista? Bueno, vendía maceteros, vendía platitas así como eso, vendía platitas, maceteros, vendía flores, se recurseaba de alguna manera. Pero... Sorprendido entonces, acá también el tío, entonces de Daniel se ve sorprendido por lo ocurrido. Según nos menciona, él no habría tenido problemas Daniel Guevara. Sí, el joven Daniel tenía 29 años, desafortunadamente la muerte lo alcanzó súper joven y habría fallecido literalmente en la puerta de su casa. Tal cual, aquí todavía podemos ver un poco de lo que ha quedado, ¿no? Del velorio que han hecho aquí sus familiares en el lugar. No quieren declarar más familiares. Hemos podido alcanzar a tener la versión ahora de su tío, pero más familiares no quieren por temor a represalias. No entienden sinceramente lo que ha ocurrido porque han sido ocho disparos. Y tal como se ve en el video, el sujeto llegó directo contra Daniel. Entonces, esperemos que el caso todavía continúe en investigación. Bien, vamos a estar atentos con esta investigación. Y nos trasladamos bien hasta Ate. El robo de una...